¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué tal amigos de Estudio 21? Yo sé que ya me extrañaban ahí en casita y extrañaban ver a esta hermosura ahí frente a la montaña. Oigan manitos, decirles bienvenidos a un nuevo video de la Preguntona. ¡Y bienvenidos a un nuevo video! ¡Ay manito! Aquí siempre me golpea este chaparrín. Oye, es decirles muy importante que la pregunta del día de hoy es algo que les encanta a todos ustedes continuantes. ¡Ay manito! No me agradezco porque luego se despierta la cotorra y no la quiere despertar ahorita. Decirles que la pregunta del día de hoy es saber lugares para hacer el día licioso en esta cuarentena. Bueno, vamos a caminar por acá para ver qué es lo que nos dice la people la raza KS como yo. Vamos a ver qué es lo que nos contesta. Mira, está un mano de moda. A ver si nos dicen. A ver. Hola mano. Hola amiga. ¿Cómo estás? Bien, gracias, excelente. ¡Qué abrazo, sonríe! Oye manito, yo soy bien preguntón. Y quiero que me contestes con la verdad. ¿Lo prometes? Ya me metíme. Levanta la mano, mano. Ah, sí, lo prometo. Ya ves, ya prometió decir la verdad más nada más que la verdad. ¡Ay, ajá! Quiero saber que me digas lugares para hacer el delicioso en esta cuarentena. Aquí en Tepic, lugares para hacer el delicioso. Sí, en esta cuarentena. El delicioso. ¿Sí, mano? ¿No eres el delicioso? Sí, mano, el acá es donde le puedes dar con todo. ¿Qué? Este... Ay, pues, ¿qué te digo? En el taxi. ¡Ay, manito! Ay, mi mano es bien exótica. Acá en lugares prohibidos. Bueno, no prohibidos. A ver, ¿qué otra más? A ver, en el taxi. No sé, ¿qué te gusta? Pues, no sé. Ahorita, como estoy en cuarentena, también estoy en celibato. Ay, maito, resulta. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Resulta. No conozco lugares. Ay, manito, sí conoces, pero no me quieres decir. A ver, ¿qué más te gusta? No sé, en el parque. Ay, manito. Está muy difícil. Se queda bien solo después de las nueve de la noche. Ay, manito. Se queda solo, hay que aprovechar. Hay que aprovechar ya que se queda solo. Ay, Dios, tú, si tienes la menta acá que te gira bien la ardeñada para el delicioso. Algo así. Algo así. Y más que porque, pues, al aire libre, ¿no? Sí. No pasa nada, no hay contagio. Tanto calor cae. Ah, pues, sí, tienes razón. Al aire libre aquí. ¿Algún saludo que quieras mandar, mano? Este, no, todo bien. Ok, muy bien. Gracias. Para toda la gente que los ve, gracias. Sí, de nada. Adiós, cochinote. Ay, mi hermano es muy profundo. Es que me empate, hermano. ¿No se dice acá? Que los cachos me lo movieron, me tienen más de duro acá. La pantuja se la ponga así, la otra cosa. Vamos a ver, espera, a ver si hermano contestan. A ver si la pipo le quiera la ardilla, no le quiera la ardilla. Vamos a ver, aquí mi hermano. 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 Hola, mana. ¿Papá? ¿Estás enojada? No. Sí, manita, tienes cara enojada. No, 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 no. Oye, manita, yo soy bien preguntona y quiero que me condenes con la verdad. ¿Me lo prometes? Sí, lo prometo. Ok, eso, mana. Quiero saber lugares para ser delicioso en esta cuarentena. Ay, manita, me voy a sacar a la picarona, luego lo he hecho. Ah, puede ser una comida, qué sé yo. Lo que es, el delicio es acá para tocarte todo tu cuerpo con tu nombre. No, pues en la casa, en la casa. En la casa, por la contigencia, claramente. Pero casi todo es la protección. Hay que desinfectar la pantufla. ¿Me da malo? Sí, es así. A ver, pero aquí otro lugar, a ver. No, pues no. Mana, ¿ya están abiertos los moteles? Bueno, ay, lo que se están encerrados todavía. No, mana, el lunes ya dio apertura, no, a meses. Ah, entonces ya, entonces tengo un motel. Uy, uy, pues perdón. Vamos a desatelo a mi, mana, me salió a toque muy... No. Hola, mana. Ay, ya. Otro que me está volteando la cara el día de hoy, no se paga en el anda. Oye, manita, yo tengo una duda porque soy bien preguntona. Y quiero que me contes con la verdad, ¿me lo prometes? Ahí está, manita. Quiero que me digas lugares para hacer el delicioso en esta cuarentena. Buena casa, ¿no? Deliciosa. Quédate en casa. Quédate en casa. Oye, maita, pero también ya abrieron los moteles. ¿No quieres ir a estrenarlos? Ah, no. Ay, qué fácil. Ay, dijo que no, 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 ahorita no, mana. No, no, nada. La protección ante todo. Sí. Hay que desinvertarse bien la pantufla antes de hacer algo. Manita, ¿algún se lo que quieras mandar? A todos. No, sí, todavía. Ah, bueno, bien, gracias, mana. Vamos acá, vamos acá. ¿Cómo estás? Ayer. ¿Ya te vemos? ¿Estás descansando? Sí. Oye, mana, yo soy bien preguntona. ¿Me prometes comenzarme con la verdad? Sí. Ay, manita, eso me gusta. Oye, manita, quiero saber lugares para hacer delicioso en esta cuarentena. Ay, el Nuevo Vallarta. Ay, manita. Ahí, ¿eh? Acabo que ya vieran los hoteles y moteles. Sí. ¿Ya se puede? Sí. A ver, ¿qué otro lugar también? Pues, ¿dónde? El Mazatlán. Ay, manita, ella se va hacia los lugares más bonitos para la noche. Vámonos. Ay, manita, casi me caigo. Ay, Dios, mira. ¿Cuántas cosas que quieras mandar? Un saludo para toda mi familia castañera de Jalisco, Nayarit. Muy bien, manita, muchas gracias. Sí. Vamos para acá. Oye, mano, quiero ver si me puedes contestar una pregunta con la verdad. ¿Con la verdad? Sí. ¿Lo prometes? Ay, ya. Oye, mano, yo quiero saber qué me digas lugares para hacer el delicioso en esta cuarentena. ¿El delicioso? Ay, manita, acá, el traca, acá. El amor, el acto sexual con la pareja. Sí. Ay, mano, sí sabes. No. Ay, ajá. Manito, nuevamente yo. No, manito. Quiero decirte lugares para hacer el delicioso en esta cuarentena. En tu casa. En tu casa. Ahí lo puedo saber. ¿Dónde más? Oye, te nos dijeron que en el taxi. ¿Se podrá en el taxi? Sí, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Qué manita. Y luego nos dijeron que en los carnaverales. Ah, al aire libre. Vámonos, cocida. No afectamos a nadie. ¿Cuál contaminación? ¿Cuál COVID? No, pacha, nada. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Decirles. Oye, me huele a los lentes, acá me distrajo. Quiero decirles el día de hoy que nos dejen sus comentarios y nos dejen saber qué lugares para hacer el delicioso en esta cuarentena. Que sé que es lo que les gusta, cochinotes. Pues sí, güey, no mames. Y recuerden seguirnos en todas nuestras páginas de Estudio 21, que se los vamos a estar dejando en la cajita de descripción. Déjenos saber los lugares acá profundos para ser delicioso en esta cuarentena. Y yo ya me voy a seguir de todos ustedes y nos vemos en un próximo video.